El PROIN busca profesores que impartan sus clases y estudiantes de TCU que les apoyen. Usted puede ser uno de ellos. Bailes populares, fotografía, matemáticas y lectoescritura son algunos de los cursos que imparte el proyecto de inclusión de personas con discapacidad intelectual a la educación superior de la Universidad de Costa Rica, PROIN. Bajo la modalidad de cursos libres, los estudiantes eligen estudiar las áreas que más les apasionen. He llevado locución, autoestima, capoeira, he llevado inglés 1, inglés 2 y he llevado astronomía. El PROIN recibe profesores voluntarios en todas las áreas. El requisito principal es estar dispuesto a compartir sus conocimientos con estudiantes deseosos de aprender. Primero que nada, muchísima disposición. Ser alguien que le apasiona algo en particular que haga y que quiera compartirlo. Realmente no necesita tener un título como tal. Lo que sí es importante es que si tenga experiencia en el trabajo, ojalá haya dado clases antes y que tenga disposición de dedicar dos horas a la semana. Los estudiantes de trabajo comunal universitario también son un apoyo imprescindible para el programa de cursos del PROIN. Ellos acompañan a los profesores voluntarios en el aula y colaboran en la clase. Cuando me cuesta una cosa, ellos están ahí para apoyarte. Pero a veces te dejan un poquito estar solo para que a ver si vos lo podrías hacer solo. Pero si ve que a uno le cuesta, ellos están ahí para ayudarte. El programa de cursos libres del PROIN pretende que los muchachos que participan adquieran nuevos conocimientos y además fortalezcan su autonomía. La independencia, la autonomía, el poder de decisión. Porque no solamente vienen y deciden su matrícula, su curso, si quiero participar o no, sino que acceden a herramientas educativas. Aprenden lectoescritura, aprenden matemática, aprenden inglés, aprenden un segundo idioma. Si usted quiere explorar el área de la docencia o va a matricular próximamente el trabajo comunal universitario, puede comunicarse al PROIN al teléfono 2511-4486.